¡EckBots! ¡Vayan por ellos! Listo, Joaquín. Listo. Acabemos con esto. ¡Genial! ¡Todo listo para mi búsqueda del tesoro! ¡Genial! Esa aplicación dice que por aquí debe estar el tesoro. ¿Por dónde comenzaré? ¡Ah! ¡Ahí! ¡Demonios! Cada vez soy más guapo. ¿Qué es ese ruido? ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Vamos a trabajar! ¡Un tesoro encontrar! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Segui! ¡Segui! ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando un tesoro escondido en esta casa. ¡Pero! ¡Pero esta es mi casa! Sí, y eso es perfecto porque es justo el punto donde mi aplicación me pide que haga un hoyo. ¡Segui! ¡Pero no puedes hacer hoyos en las casas de las personas! ¡Aparte esa aplicación es falsa! ¡Ja! ¡No dirás lo mismo cuando te toque tu parte del tesoro! ¿Sabes qué? ¡Olvídalo! ¡Y tapa ese hoyo! ¡Sí! ¡Claro! ¡Después de que encuentre mi tesoro! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! El rap de Free Fire, el rap de Free Fire, esto es fuego libre que las balas no te fallen. ¿Cómo puedes ser tan loco? ¡Maldita sea! ¡Maldito Zaid! ¡Maldito todo! ¡Demonios Mike! ¿Ahora qué te pasa? Es que Zaid, Zaid hizo un hoyo en la casa. ¿Un hoyo? ¡Genial! ¿Cómo de que genial? ¿Sabes quién va a barrer todo eso? Si Zaid encuentra un tesoro, podríamos comprar mucha goma de mascar. Ni siquiera te gusta la goma de mascar. ¡Pero podríamos tener mucha! ¡Ah! ¡Olvídalo! ¿Sabes? ¡Estoy rodeado de tontos! ¿No? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué rayos? ¡Sonic! ¡Poderes 100% reales! ¡Este es el tesoro que había estado esperando! ¡Oh, Dios mío! ¡Genial! ¡Poderes de Sonic 100% reales, no fake! Si esto es real, podría tener todos los poderes de Sonic. ¡Incluyendo la hermosa voz de Luisito Comunica! ¡Vaya dato perturbador! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No me siento diferente! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Soy súper veloz! ¡Como Flash! ¡O Dash! ¡Y su disfraje! ¡Ah! ¡No! ¡Soy más rápido! ¡Soy como Sonic! ¡Ah! ¡Temonios! ¡Soy como el Rayo Bakuin! ¡Ah! Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Ah! ¡Esto podría cambiar el mundo! ¡Y también servir para las mejores bromas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué... ¡Qué rayos! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Es súper extraño! ¡Qué divertido es Mike! ¡Hagámoslo otra broma! ¡Hola Emergencias! ¡Algo raro está pasando! ¿Qué? ¡Qué rayos! ¡Señorita! ¡Cancelen todo! ¡Y tráigame una Big Mac! ¡Rayos! ¡Debo estar soñando! ¿Quién eres, maldito hombre invisible? ¡Hola Mike! ¡Tengo los poderes de Sonic! ¡Venían en el tesoro! ¡Ahora soy el Bromas Rápidas! ¡Tú! ¡Tú y tus bromas pagarán por esto! ¡Está bien! ¡Me mandas la cuenta! Así que es Sonic, ¿eh? Pero si hay un Sonic ¡Tiene que haber un Eggman! ¡Genial! Ahora sí me siento como Sonic ¡Muy bien! ¡Calentemos un poco! ¡Genial! ¡Genial! Con estos poderes ¡Nada podría malir sal! ¡Hola Zaid Sonic! ¿Qué demonios? ¡Mike! ¿Qué estás haciendo? ¡Corre Zaid! ¡Corre! ¿Qué demonios? ¡Mike está el loco! ¡No huya Sonic! ¡Demonios! ¡Rayos! Estoy sediento ¡Oh! ¡Genial! ¡Un Powered! ¡Refrescante! ¡Ah! ¡Refrescante! ¡Qué rayos! ¿Qué rayos está pasando? ¡No puedo creer que Mike! ¡Que Mike se haya convertido en un villano increíble! ¡Sí lo creo! ¿Quieres pelear? ¡Peleemos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Recibe esto! ¡Sonic! ¡Sonic! ¡Mike! ¡No hagas esto! ¡O tendré que! ¡O si no! ¡Qué! ¡Admitelo! ¡Perdiste! ¡Sonic! ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Están grabando? ¿Qué? ¿Un top Sonic? ¿Qué? 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 ¡No! ¡No! ¡Los dos morirán! ¡Eggbots! ¡Vayan por ellos! ¡Ajájájá! ¿Listo Johan? ¡Listo! ¡Listo! ¡Acabemos con esto! ¡No! ¡No! ¡Mis robots! Johan, hay que usar el vórtex, ok. ¡No! ¿Qué haces? ¡Paren! ¡Paren! ¡No! ¡No! Creo que funcionó, Johan. ¡Sí! Somos un buen equipo. ¡Genial! ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Johan, ¿y qué haremos con estos poderes? ¡Uber Eats! ¡Allá vamos! ¡Sí! ¡Amigos, ¿cómo están? Estamos en el hoyo, ¿qué hicimos ahí todo en casa? ¡Amigos, esperamos que les haya gustado mucho el video del día de hoy porque a nosotros nos encantó ese año! Ya saben que si les gustó el video denle like ahí abajo, suscríbanse y aquí en la campanita de notificaciones para que no se inscriban ninguno de nuestros videos. Ya saben, dejen un bonito comentario aquí abajo para aparecer en el siguiente video. Recuerden suscribirse a nuestro segundo canal Chango Play y también les recordamos que estamos haciendo un giveaway de unos tenis, así que vayan a participar todas las reglas en nuestro Instagram. Si quieren una segunda parte de Sonic, comenten acá abajo, ya lo saben. ¿Cómo es? Y ya saben que nos amo. ¡Bye! Vamos todos en avión con destino a Pochinoc. ¿Cómo ves? ¿Qué pasó? Toma el celular, activa el modo asesino. Tenemos que ganar porque tú juegas conmigo. Nos vamos a enfrentar, armas tienes que buscar. Y por más que quieras no te puedes escapar. Free Fire Ya conoces mi M4, te la voy a presentar. Y si no eres de mi equipo en PIC, yo te voy a matar. Consiguió un botiquín porque te hará mu... Si no eres de mi equipo en la vida, te voy a matar. ¡Gracias!